Pues bien, otro año que se fue Pues bien, se fue con muchos problemas Pero solo quiero recordar Que cada año es el mismo tema Se fue este año y no vendrá Su tiempo acabó con gloria y penas Pasó como todo ha de pasar Con mal y con bienes y condenas Feliz año viejo, feliz año nuevo Y aquí cada año termino y comienzo Feliz año viejo, feliz año nuevo Por lo que nos pase, me quito el sombrero Pues bien, ¿qué le podemos hacer para que sea bello el año nuevo? Sacar del pasado la lección Cambiar todo lo malo por algo bueno Ayer comprendí que debo de hacer Daré de mi vida lo más bello Daré alma, vida y corazón Será el viejo año Gébel, año nuevo El viejo año Lo que hace como lo que le tomara Feliz año viejo, feliz año nuevo Y aquí cada año termino y comienzo Feliz año viejo, feliz año nuevo Por lo que nos pase, me quito el sombrero Pues bien, ¿qué le podemos hacer? Para que sea bello el año nuevo Sacar del pasado la lección Cambiar todo lo malo por algo bueno Ayer comprendí que debo de hacer Daré de mi vida lo más bello Daré alma, vida y corazón Será el viejo año Llega el año nuevo Feliz año viejo, feliz año nuevo Y así cada año termino y comienzo Feliz año viejo, feliz año nuevo Por lo que nos pase, me quito el sombrero Feliz año nuevo, feliz año nuevo Feliz año nuevo